La violencia en los estadios es cada vez más recurrente, es por esto que Estadio Seguro realizó un diálogo futbolero, charla que ocurrió en el Estadio Fiscal de Talca. A esta asistieron autoridades, dirigentes e hinchas de Rangers. Ya que es una instancia donde podemos reunirnos como autoridad policial con las autoridades de gobierno, con las autoridades del club y en especial con los hinchas, que son obviamente quienes también llevan el espectáculo a los estadios, a fin de poder escuchar las dudas, las problemáticas que ellos mantienen y poder generar instancias obviamente que ayuden a mejorar el espectáculo y obviamente para nosotros como carabineros poder entregar mayor seguridad a los hinchas que concurren a los recintos deportivos. Hemos generado este vínculo, esta coordinación que no solo tiene que desarrollarse respecto a las semanas o los días previos a un partido, respecto a la autorización que tenemos que sacar nosotros como delegación. Yo creo que este vínculo tiene que ser un vínculo permanente, las barras, los clubes hacen además gestiones sociales, acciones en las cuales nosotros como delegación y como gobierno también queremos participar. El propósito de la charla es escuchar a todos los participantes del fútbol de cómo atacar la violencia en los estadios. El diálogo y que el 2023 sea un... de partir desde cero y que volvamos a hacer lo que éramos el cementerio de Olofantes, no solo acá. Mi experiencia es buenísima en el norte, en el sur, siempre me han tratado muy bien. Y no sé por qué acá no está pasando, tanto con las entradas, con los accesos. Si bien la charla aborda la violencia en los estadios, no solo se centró en eso, sino que también en cómo mejorar la experiencia estadio para los hinchas.